Cruzar desiertos Con él eso que sientes tú Mi camino hasta el fin Lo lleno de ti De tu amor Aquel destino lógico Aquel latido auténtico Aquel que solo tú me das De tu amor Apasionado y único El que hacemos como la primera vez De tu amor De tu amor Eres el aire para respirar Agua que perder Y el cielo al que volar Eres las alas de mi libertad Senta que seguir El sueño que alcanzar Mi camino hasta el fin Lo vivo de ti De tu amor De tu amor Aquel destino lógico Aquel latido auténtico Aquel que solo tú me das De tu amor Apasionado y único El que hacemos como la primera vez Y así De tu amor Aquel destino lógico Aquel destino lógico Aquel latido auténtico Aquel que solo tú me das Que solo tú me das De tu amor De tu amor Solo De tu amor De tu amor Solo De tu amor Cruzar desierto Cruzar desiertos Cruzar desiertos Cruzar desiertos Y me esperas Tú Gü solo Gracias por ver el video